¿Qué dijeron? ¿Otra vez pituca o petaca? No sabemos cuál era imitando a Zabludowsky. Pásame la llamada, Lolita. Pues no, soy yo, el maestro Nando el Chico, que nuevamente me acerco hasta a ustedes como todas las semanas a los más pequeñines para regalarles un escupitajo de sabiduría. Como deben estar enterados, se aproximan ya las elecciones en el Estado de México y la cosa se está poniendo de a peso, por no decir de a centavo. Y para eso preparé unos pequeños versos para que ustedes vean cuántas opciones hay y aunque estén en el kinder y todavía no puedan votar, pues sepan las opciones que sus papás tienen para llevar cada vez más al despeñadero a este horrible y polvoroso Estado. Pongan mucha atención. Les diré con mi léxico que es muy notable que el Estado de México es muy lamentable. Habrá elecciones pronto en el enorme Domex. Ya eso me parece tonto, como regresar con la ex. El PRI, siendo inteligente, puso un candidato de raza. El primo del presidente, Alfredo del Mazo Maza. Por el PAN fue lanzada una mujer que da la nota. Yo digo que está muy quemada. Josefina Vázquez Mota. El partido morena sacó candidata divina. Ella me es ajena. Yo solo sé que se llama Delfina. El de la Revolución Democrática hizo una apuesta gruesa. Por decisión diplomática va Juan Cepeda de Nesa. Las elecciones son como ir al doctor para que te puedan inyectar. No importa tu dolor, igual te la van a clavar. Muchas gracias.